GG Black King Controlando la zona Human Nigger Como artista Black King Como DJ Beluquín En la zona soy el King En el rindo soy Don King Con lo que tu tienes no te compra mi bling bling Ustedes te perdieron y nosotros win Entraré en mi party tu tienes que tener un pin Nosotros facturamos mas que Pablo en Medellín Tu quieres problemas ven y tirale a Black King Que te va a dar ma pan 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 Que en Burger King No se lo meto a tu gata porque parece un Dark Queen Tenemos la vaca y usted dio un chin Con vaca de ací en Metolipia del fudín Pa' tu matro linda en el red está el Michelin Pa' tu puñal machete pitona pa' tu coli Y aquí dame mas fundazo que en el Dr. Chapatín Esto no lo de Barrata ni Martín Garrata Si no saben mi nombre me llamo Emanuel Zapat Ellos quieren tener lo que nosotros tenemos Quieren facturar lo que nosotros facturamos Ellos quieren llegar donde nosotros ya llegamos Se quieren sentar donde nosotros nos sentamos En esta liga usted no cabe manito, vine como el coquilla, quédame pegadito, si tú quieres guerra, yo te doy motivo, vine pa' quedarme, búscame el efectivo. No pueden con Black King, no tienen mi flow ni mi swing, en la discoteca tú no tienes ni pan green, ando con Michael Rodon y B.B. Pink, a tu mujer entre to' le di en mi marido. Tú eres el último en la fila, tú eres el delfín, conmigo no te salvas, ni mamá palín, yo sigo siendo el king, aunque tengas ya la calva, conmigo nadie te salva. Ellos quieren tener lo que nosotros tenemos, quieren facturar lo que nosotros facturamos, ellos quieren llegar donde nosotros ya llegamos, se quieren sentar donde nosotros nos sentamos. Ellos quieren tener lo que nosotros tenemos, quieren facturar lo que nosotros facturamos, ellos quieren llegar donde nosotros ya llegamos, se quieren sentar donde nosotros nos sentamos. Gigi, la King, en el beat, DJ Peluquín, o sea yo, la misma vaina to' dedicada para los demagogos.